Y en la Ciudad de México repunta el robo a negocios en la Alcaldía Xochimilco. De acuerdo con el informe de la organización Semáforo Delictivo, registró un incremento de 3%, esto entre 2021 y 2022, al pasar de 160 a 165 casos. El incremento más drástico, comparando mes por mes de ambos años, ocurrió en junio, cuando se denunciaron 7 casos en 2021 y aumentó a 25 el año pasado.